Hola chicos, muy bienvenidos a mi canal EduGames Y hoy es un nuevo video en el que vamos a jugar a Minecraft Y bueno, estamos aquí en la cuenta de EduGames Si, tengo un casco de afinidad, infinidad acuática Mucha armadura no es que me dé la verdad Es que, veréis, tengo el juego Tengo el juego en modo difícil, vale, entonces Bueno, respawnean más enemigos Y es que Es muy difícil ganarlos, de verdad Entonces, eh Vale, voy a ir a por la araña Bueno, primero por los zombies Adiós, zombie Ahora ese Estoy bastante A mí me dejas en paz, eh Uy Corre, 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 corre ¿Qué te ha pegado? What the... Ah, claro, tenía una armadura de espinas Pues perfecto Claro, porque tenemos, veis, la dificultad al tope Entonces Perfectito ¿Qué tienen las botas? Espinas 1 Agilidad acuática Protección contra explosión Protección contra explosión es 1 Caída de pluma Caída de pluma Y rompibilidad 2 Y caída de pluma 3 Vale, pues perfecto Oye, estas botas son buenísimas Perfecto Vale, no sabía que subirse la dificultad al tope Iba a ir tan bien Tengo que admitir que el juego es bastante más difícil, evidentemente Y que a veces, pues Me gustaría bajarme el nivel de dificultad Vale, entonces Aquí lo que vamos a hacer va a ser Eh... Wow Vamos a... Como habréis visto por el título Eh... Nos vamos de mina Entonces Voy a... Pues eso Ir de minas A ver si en contra Porque aquí... Porque aquí hay tierra O sea, que alguien me lo explique Vale, vamos a comer Y me da hambre Y me da hambre Vale, aquí hay tierra Eso no es muy buena señal Que digamos Más tierra, tío ¿Cómo es que hay aquí tanta tierra? Vale Lo que estoy pensando ahora Es que no me pillan torchas Oye, somos un poco... Un poco gordos, ¿no? No paramos Estamos... Es que tío Todo el rato me da hambre, chaval Estamos aquí todo el rato Comiendo como mongolos O sea O sea... Como... Hay... Como unos gordos, tío Y... Claro Vale 53 santorchas Voy a dejar Lo que he conseguido Por ahora Me pillo la... Oh, tengo una zanahoria Oh Perfecto Me la iba a comer, tío Os lo juro Me va a ir perfecto Para... ¿Cómo se llama? Para... Cultivar eso Me quito vida Ah, pues no Ah, claro Por la caída de pluma ¿Tú qué? Vale Esto ya empieza a bajar Seguimos picando Vale Eh... Sé que este tipo de vídeos No os gusta mucho Creo Porque... A ver Yo lo entiendo O sea Entiendo que no os gusten No os gusten mucho Porque... Porque no O sea Porque... Porque no os gustan Pero es que hay que hacerlo ¿Sabes? Porque... Claro, entonces Necesi... ¿De dónde sacamos los recursos? Eh... ¿Por qué cojones Aquí hay madera? Eh... ¿What? O sea ¿Dónde hemos aparecido? Por favor Que alguien me lo explique O sea Espera, espera Estoy haciendo aquí Como un tipo Una escalera Pero... No sé No sé dónde estamos De verdad Eh... Aquí encima ¿Dónde están mis antorchas, tío? Mis antorchas Aquí, vale Vamos a tener los bloques Aquí como provisión ¿Vale? Por si hay que usarlos Wow Aquí está lleno de granito Aquí hay una bajada Que flipas Aquí hay hierro Perfecto Vamos a seguir quitando Oye Hay bastante Sé que no llevo Un pico de hierro Es decir que Voy a coger algo de madera Que nos va a ir bien Para hacer Una mesa de crosteo Palos Vale Entonces Aquí Más mesa de crosteo Palos Y si lo necesitamos Nos haremos un pico Wow Raíles Wow Ahí Hay luz, eh No me gusta nada eso ¿Cómo? Vale Vamos a seguir Aquí hay hierro Es decir que lo quitamos Por mí perfecto Mientras Si no me tocan Las narices Eso sí Tengo que admitir Que me esperaba Que hubiesen monstruos Oye No tendremos Un cubo de agua ¿Verdad? No Esto nos va a ser útil Para Si queremos hacer Alguna construcción Bueno Además con los raíles Que ya tenemos Diría que tenemos de sobra Si necesitamos más Pues ya iremos a por más Entonces Vale Hemos explorado Esa zona Esta también Vale Pues entonces Vamos a ir a explorar Esta Vale Pongo un bloque Que no sé por qué Vale Aquí hay hierro Que lo vamos a quitar Claramente Voy a subir un poco El volumen Porque diría Que no lo estáis Escuchando Wow Aquí hay más He escuchado un esqueleto Bueno Y aquí hay lava No me gusta nada Este sitio Os lo estoy jurando Pero bueno Vale Esto ¿Cómo se sacaba? Con Una espada Vale Entonces Ahora me he quitado Los bloques Bien hecho Edu Bloques De De tierra Tú Y sigue corriendo El agua ¿En serio? Bueno Ya está Vale pues Encima hay luz Ah bueno Son torchas Esto no pinta Nada ¿Cómo es que hay antorchas? Ah vale 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 Es que aquí fue una vez Vale Entonces Por eso están las antorchas Aquí no hay nada Aquí esperemos que haya algo Aunque por lo que estoy viendo No hay nada Wow vale Me sueltas Gracias Vale Raíles Más raíles Y tal Vale Voy a sacar esto Vale Lo quitamos Perfecto Voy a quitar algo de roca Bueno Aunque ya tengo Vale Entonces Como que ya tengo roca Voy a hacer esto Voy a coger la mesa de crafteo Me voy a hacer un horno Lo voy a coger Voy a pillar algo de carbón Perfecto Cuatro Creo que habrá suficiente Que se haga el hierro Voy a quitar más carbón Por si se tiene que hacer más Vale Se me ha roto el pico Eso no es muy buena señal Que digamos Voy a terminar de poner todo carbón Aquí voy a poner todo Cojo esto Suerte que tengo palos Para hacerme Un pico Bueno Me hago dos Y ahora cojo más Y me hago dos de diamante Aquí perfecto Y para hacerme picos de diamante ¿Qué? ¿Solo uno? Vale Pues entonces Nos vamos a hacer Un cubo Ya tenemos para un cubo Supongo Vale Perfecto Vamos a explorar Dios Oro Vale Perfecto Perfecto Nos viene perfecto El oro Suerte que hemos hecho El pico este Perfecto 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 Eso hay que Vale Vale Ya está Voy a quitar esto Con el pico de piedra Voy a quitar esto con el pico de piedra ¿Soy el único que lo ha escuchado? ¿Soy el único que lo ha escuchado? Voy a marcar las zonas Vale Para En plan Esto ya los he explorado Tío No hace falta que sigas Vale Esto lo voy a sacar Con el pico de hierro Madre mía Pues creía que iba a ser Un video así Aburrido Pero ya veo que no Cogemos todo el carbón A ver si Vale Da igual Nos lo cogemos Nos cogemos también esto Y mi hacha Vale Aquí Nos cambiamos estos bloques Por granito Que tenemos más Pues si tenemos que construir ¿Sabes? Si hay algún enemigo Y tenemos que construir Hacerlo Vale Ahora Aquí hay agua Entonces Nos va a ir muy bien Porque tengo un cubo Perfecto Voy a quitar el hierro Que hay aquí Wow Esos son arañas Voy a hacer esto Por si tengo que huir Y están en este camino Las arañas No me podré hacer No me puedo hacer Otro cubo ¿Verdad? Si Hoy es nuestro día De suerte Vale Entonces Cojo esto ¿Dónde está? No me sé qué lo osteo Lo pongo Me hago un cubo Cubo ¿Dónde están los cubos? Aquí Cubo Lo cojo Cojo la lava Perfecto Cogemos la mesa Nos cambiamos el cubo de lava Por Para la mesa misma Vale Voy a ir por la izquierda Vale Hay un esqueleto No sé dónde Pero hay un esqueleto Vale Cogemos aquí el hierro Aquí más oro Se nota que estamos Bastante Bastante Para adentro Entonces Voy a coger esto Para hacerme antorchas Aquí el oro también Lo cogemos Perfecto El carbón El carbón también Evidentemente Porque si nos queremos Hacer antorchas Necesitamos solamente Palos Me equipo la espada Porque es que No me acabo de fiar Quitamos estos bloques Perfecto Nos hacemos palos Vale Más antorchas Ahora Quitamos esto Es que lo escucho Pero no lo veo ¿Sabes? Vale Vale Voy a ir por aquí Por la derecha Que primero Voy a quitar esto Porque es que Aunque no lo parezca El hierro Es muy necesario Para armaduras Vale Cuando sea más cheto Voy a necesitarlo Para armaduras Bueno chicos Aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Comentad ¿Vale? En cuanto En el siguiente vídeo Ya no estaré aquí ¿Vale? Pero bueno Adiós